Música Hemos decidido recorrer y ver las escuelas con lo que tienen, con lo que les faltan con lo que hemos hecho, con lo que nos falta aportar es decir, la realidad, como un mensaje de la importancia que la educación tiene para nosotros agradecemos mucho a los directivos que nos han abierto las puertas de sus lugares hemos visto cosas muy interesantes en la escuela técnica estamos acá en la 28 también viendo como el arte incluye a los chicos recién vimos en la escuela primaria otras actividades vemos lo que falta, los temas que hay que mejorar en el funcionamiento, es decir, la realidad eso es lo que buscamos ver este día en especial El mensaje de Martín claramente es el de involucrar todo el sistema educativo en la relación con el municipio pero desde la verdad, desde lo que hay de lo que está bien y de lo que hay que mejorar y eso es lo que buscamos una caminata, una recorrida sencilla pero que nos nutre mucho de información vamos a seguir con algunas escuelas más tarde también en la zona de Villa Albertina y simbólicamente es un mensaje de cuál es la prioridad para nosotros como gestión municipal la invitación de la vecina de Villa Martín con la primera vez